Aquí seguimos, pues, en efectivo, sí, está sorprendido, ahí está la opinión de Fidel, ¿verdad? Con Bodel, donde él cuenta que esto quizás, lamentablemente, va a ser para largo, pero por el tema de Miss Universo, que esto ya se veía venir, dice, esa hipótesis puede ser, como que, quizás también, ¿verdad? Por eso, pero hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa, porque aquí estamos todos. Todos a ver qué, ¿qué tal? Aquí mosqueando. Niña Martita, ahí está la niña Martita, por todo lo que la estaban diciendo, la estaban diciendo, niña Martita, no la hemos visto, decían. Ay, es que estoy de luto y entonces no he estado dentro del parque desde ayer. ¿Qué le pasó a niña Martita? Se murió mi hermanita y ahora la enterramos. Ay, niña Martita. Estuve en la vela, estoy desvelada. De verdad, niña Martita. Así es que me siento un poquito mal por estar desvelada. Qué lamento lo sucedido, niña Martita. De verdad, lo lamento mucho. Gracias. De verdad, porque los suscriptores de mi canal también preguntaron por usted, que no la habían visto. Sí, no me había visto. Entonces, yo le dije, yo la vi medio, pero no sabía qué es lo que le pasaba exactamente. Entonces, me dijeron, ojalá, primero Dios, que todo esté bien. Me dijeron, igual yo les contesté de la misma forma. Igual les dije que si la veía usted, perdón, iba a preguntar, ¿verdad? Qué es lo que le había sucedido. Muchas gracias. Y ahorita que me estoy enterando, créame que lamento lo sucedido. Lamento de corazón lo que le está pasando. De verdad, perder un familiar, me imagino que es algo que nadie se lo espera. Que no sé ni qué palabra darle de consuelo, porque la verdad que Dios es el único que da la fortaleza, ¿verdad? En el caso de su hermana, ella, me imagino que, no sé, solo ustedes saben qué fue lo que le pasó. Ella fue mi hermanita querida. Sí, sí. Ella fue mi hermanita querida, porque ella veló por mí cuando yo estaba pequeña. Ella me terminó de criar, porque yo no tenía mamá ni papá. O sea que su hermana vino siendo como mamá. Me crió, me agarró de la edad de nueve meses. Mi abuelo, y él me crió. Pero, se juntó con una señora bien perversa, me tuve que salir de mi casa. De verdad, Martita. Entonces, yo le dije a ella que me pasaba tal cosa. Permíteme, dijo que yo te voy a apoyar. Su hermana. Y que ella me apoyó. Y por eso yo siento la muerte de ella y el partido. Aña Martita, lamento lo sucedido. De corazón le digo, como decimos, verdad. A veces nosotros solo decimos, no estaba, no me puse a tal persona, pero realmente no sabemos lo que están pasando y atravesando. Usted vivió muchos años con ella. Yo me lo he vendido, porque me están apoyando. De verdad, de verdad, aña Martita, que yo no sabía eso que le ha pasado. Mire, para mí ha sido como un balde de agua, porque créanme que hablar de esos temas es muy triste, ¿verdad? Muy triste, mire, yo le voy a dar esta ayudita. Yo sé que no es mucho, no lo sabía, pero de algo le va a servir, de verdad, de corazón. Le digo que Dios va a ser el que le va a dar esa resignación, esa fortaleza, porque como usted misma lo está comentando, fueron mucho tiempo el que vivió con ella. Usted la quiso como una madre, como una amiga, como una hermana, todo, ¿verdad? Yo tengo historia con ella. De veras. Yo tengo historia con ella. Sí, mire Martita. Me imagino, pero en estos momentos, ¿verdad? No queremos ser como imprudentes, ¿verdad? Porque yo sé que usted está de luto, lamentamos lo sucedido. Y primero Dios, mire Martita, primero Dios que esto va a pasar. Créanme que para mí ha sido muy... Discúlpeme también porque no sabía haberle preguntado, ¿verdad? Porque a veces son temas bien tristes. Ay, discúlpeme. Y que Dios le dé esa fortaleza, mire Martita. Ahí estamos. Cualquier cosa, no duden en buscarnos. Oiga, que ahí estamos. Bendiciones, mire Martita. A todos los suscriptores, que Dios los bendiga. Y bendiciones de parte de Dios para todos. Muchas gracias, mire Martita. Y gracias. No, no se preocupe, mire Martita. Bendiciones. Bueno, pues, de verdad que lamentable lo que acaba de pasar con mire Martita. No sabía lo que le había pasado. Ahorita que me la encontré, la saludé, como ustedes pueden ver, para preguntarle por qué no la habíamos visto. Pero ella ahorita está diciendo la razón por la cual ella se había ausentado. Lamentablemente ha fallecido su hermanita, ¿verdad? Un ser querido. No me imagino el dolor que se siente perder un familiar, un hermano, una hermana. Así, pero de verdad que yo no tengo palabras. Me siento muy triste al verle el rostro a ella porque se le nota, ¿verdad? Por eso de que ella está pasando y está atravesando. Pero Dios va a dar la fuerza y la fortaleza. Espero que todo esté bien en ella. Y pues ahí está. Por esta razón, no habíamos visto a la niña Martita. Ella ahorita se encuentra en luto. Me siento hasta mal por haberle preguntado. Porque a veces uno, pues sí, solo saluda y no sabe qué es lo que está atravesando la persona. Pero mis condolencias para ella y su familia. El primero Dios que sea Dios el que la va a fortalecer y la va a ayudar para seguir adelante. Así que ahí estamos con ella Martita. Vamos a estar perdientes que todo esté bien en ella. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.